Vámonos Cortidad pero bueno, otra trabajar también para negociar, ya lo he demostrado He nacido en Houston pero Michoacán en mi sangre de llevar, chequen bien el dato No hago pancho, soy hombre calmado, pero el que me busca encuentra se le desaparece el diablo En mi truca me miraron circular a toda velocidad, voy a cerrar trato Que yo ando en lucha y concian de imaginar, porque me ven progresar y andamos bateando Si ven que tengo es por el trabajo, pa' la gente que critica y piensa que ando en malos pasos Voy pa'l rancho cuando me quieren fiestar, pero con privacidad pues soy reservado Con pocos amigos siempre me verán, con mi carnal de la nunca deja abajo Al que me ocupe le doy la mano, pues soy gente con la gente y eso ya lo he comprobado La sencilla siempre me distinguirá, no me gusta aparentar, soy de perfil bajo Los curridos son para hombres de verdad, no para fanfarronear que les quede claro Nos detrampamos de vez en cuando, me miran en el refuego con el mingo por un lado Mi esposa y mi niña son mi prioridad, por ellos me de rifar, son lo más sagrado Al primo doble me lo estimó de más, su escuela me fue a inculcar, nunca lo he olvidado Nunca me verán usando marcas, unas botas y una gorra, siempre me verán portando Mucha gente te critica sin saber cuando te miran crecer, dicen que fue un paro Pero no critican lo que batallé, humillación aguante de todo el pasado Ven y te llevo por apellido, mi nombre no se los digo, se despide este chavalo Ahí quedamos viejos, compas de la O, compas Chochín Ya se la sabe viejo, pura manzanita La O, compas Chochín La O, compas Chochín La O, compas Chochín